Hola gente, es Perchuto, el día de hoy para el canal, estamos en un delicioso suculento simulador de ser un soldado de la Segunda Guerra Mundial Sé que hace mucho tiempo no traía un juego de esta índole tan sabroso, tan suculento, tan sensual Eh... eh... diferente a lo que traemos habitualmente, así que el día de hoy vamos a ver cómo nos va siendo un soldado de la Segunda Guerra Mundial Igual cargado hoy, igual no Ok, al fin Después, ¿ya al fin la cargó? Casi que no Ok 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 ¿Y cómo recargo? Un nazi muerto Ok El juego se ve del pito, pero bueno ¿Qué es esto? ¿Puedo coger una caja? ¿Puedo soltarla? Hay un nazi muerto Esto no sé para qué sirve, pero no tiene un cargador, así que supongo que lo necesitaremos en el futuro Ok ¿Cómo me agachó? Con control Ok, la verdad, la verdad, no, no, no me siento como un soldado de la Segunda Guerra Mundial ¿Qué hay acá atrás? Ah, tengo que seguir a John ¿Era el soldado John o era el soldado Ryan? Ya no me recuerdo ¿Tengo que seguirlo? Ok Uy, verga ¡John! 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 ¿Y cómo me la equipo? ¿Inventario, supongo? Ok Tengo una pistola y una bala ¡Apúntele bien! ¿Qué estoy...? ¿Ah, no? ¿Si tengo balas? Ok, tengo balas infinitas ¿Hola? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Mi arma! Este es un nazi, así que me voy a quedar con su... ¿Puedo quedarme con su pistola? ¿Puedo esculcar y manosearlo? ¿Puedo esculcar y manosearlo? ¡Matricio, estás loco! ¡No, no, no! ¡Estoy caliente! No, creo que no ¡Ay, verga! ¡Me cerraron! Me cerraron ¡Ah! ¡Los nazis no van a acabar conmigo! No, otra vez ¿Hola? Me voy a agachar sigilosamente ¿Aquí hay alguien? Esto es como un Battlefield muy, 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 muy para pobres Oh, está durmiendo Lo mataré sigilosamente sin que nadie lo note Ahí por aquí, ahí por acá Ahora ¡Duerme, hijo! ¡Pudiste haber sido más útil! ¡Ya estás! ¡Ya estás en un lugar mejor! ¡Adiós! ¡Ay, tenía alcohol! ¡Ay, Dios mío, me lagué! Ok, voy a guardar esto Ok, no hay nada aquí ¿Tenía alcohol o son medicinas? ¿Qué acabo de coger? ¿Y eso qué es? ¿Un interruptor? ¿Una caja de herramientas? No sé qué estoy haciendo ¿Me la voy a llevar? Como por llevármelo Porque no, no me entero No me entero O sea, ¿ustedes me ven? No me entero Ah, es una caja de herramientas ¡Oh! Uy, verga, me asusté ¿Escucho música? No, ¿qué dice? ¡Pues estoy re pendejo! A ver Me voy a coger Ok ¿Qué más puedo coger? Es que es una fiesta Creo que es una fiesta de nazis Pero no estoy seguro La verdad Este simulador parece que lo habían hecho con Pain Este me lo llevo Ok ¡Está bailando! Es que ya me da lástima La está gozando Con este temazo A ver A dormir hijo Lo lamento ¿Lamento eras tú o era yo? ¿Y la verdad? Siempre me elegiría a mí porque soy más sensual Ah, no puedo acercarme al nazi ¿Qué mate? Ok La verdad este bunker no tiene sentido Dice ¡Ay, puta madre! Me asusto Y esto no es un juego de terror, que idiota Esto no es un juego de terror ¡Me asusto! ¿Y por qué siempre me pasa esto, vi? Hijo de... Es que no gasto más balas Porque de verdad Verga, que pinche susto Me... Me... Este maldito nazi No sé qué estoy haciendo Pero me estoy... Creo que me estoy llando Todas sus provisiones De... De comida Y de chorrisos ¿Yo venía de aquí? No, ¿cierto? Acá yo no he estado ¿O sí? ¿Ya estuve aquí? ¿Lo recuerdan? Yo me entero Ok, pero esto no tiene sentido ¿Por qué me encerraron con estos nazis? Creo que falló Creo que... Falló... Por muy poco Esto se pone aquí Sí Qué listo soy Qué listo soy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Jalo por acá, supongo? A ver... Ya la recargué ¿Pero qué ahora? ¡Pero adiós! La verdad este juego... No, no me entero No me entero No me entero A veces me pregunto De dónde saco yo estos juegos tan estúpidos A ver... Se supone que... Esto es una caja de herramientas, ¿no? No... A ver... El 2... No... El 3... ¡Ah, sí! ¡Ay, qué listo soy! Había que repararla La verdad, la verdad Si me lo preguntan... Sigo sin enterarme ¿Qué más puedo hacer? O sea, ya reparé el arma O sea que el juego trata de sobrevivir en este búnker de mugre ¿Y qué hago? O sea... ¿De qué me sirve estar en este búnker? O sea... ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, si ya puedo pasar acá, ¿qué hago? Lo bueno es que ya puedes activar eso Pero yo ya sé cuál es la contraseña Esa que estaba en la pared, ¿no? Ya, me entero Ok Esto se tiene que conectar a esto, ¿no? Los auriculares se tienen que conectar a esta porquería Pero no funciona, ¿no? ¿Por qué no me deja? Es que no me entero ¿Saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí Porque es que no me entero ¿Qué hay que hacer? Si quieren ver más de este absurdo juego De sobrevivir en un búnker Porque es que no me entero Es que no me entero Eh... No olviden dejar su like Como tengo en sus amigos y suscribirse Que es totalmente gratis Eh... Ya saben Para traerme unos juegos raros Diferentes y especiales Pueden dejármelo acá abajo en sus comentarios Y si no les gustó Acerca una chichisca Olvido a tomar este video Vayan a ganar esto Ah... ¿Sabes qué? Acaba de irse Y unos de los especiales Para Yamil Gutiérrez Para Jonathan Jiménez Sánchez Para Brian Soto Para Ruth Liney Y para el tercer... ¿Qué? Y para el tercero Dante Hagi El Sinaipoma Si no quieren ser saludados Eh... Es tan fácil como dejar su comentario Y no olviden seguirme No importa más suculenta Redes sociales que están acá abajo En la descripción De la suculenta campanita Para no perderse nada Mi contenido Y... Sin ser más Les dejo los vídeos aquí arriba Para que les echen... ¡Orojito!